Dale, dale, llévatelo rápido antes que venga el dueño, dale, 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 metele, metele, que si viene el dueño nos cagamos todos No, no, no es robar si te lo llevas rápido Dale, la puta que te parió, dale, virgo Dale, viejo ¿No te da la cabeza para darte cuenta que no podés frenar acá? Estos tipos frenan donde se les ocurre, ¿eh? Donde se les ocurre frenar estos chabones Acá, acá está bien, no importa si cortan la calle, nada Recibiste el mensaje El celular al volante mata Cuando les digo que todos los días se ve esto Y no me creen Todos los días Todos los días Siempre hay alguien Están involucrando con el celular Mirá tenés La bol*** del día Y es a mí no, no vale la pena decirle nada Porque vas a seguir haciéndolo todo el día A cualquier hora, en cualquier momento Por más que yo le diga, deja el teléfono Lo más probable es que me diga Lo más probable es que me mire y me diga Eh, sí, ahora, ahora Ahora lo dejo Ya, ya lo estoy dejando Porque en este país somos así Somos guapos, somos vivos Ah, pero si viene un policía Y te hace En el vidrio Y te pide que dejes el teléfono Y te hace la multa Ay, no Es que tengo una emergencia Ay Es que necesitaba hablar con el peluquero Sí o sí Porque si no Perdí el turno Ay, no puedo perder un segundo Sin estar Sin tener el teléfono Ay No me hagas la multa, por favor Seguro, porque son así Mientras nadie controle esto No pasa nada Ahora, cuando te agarran Ay, no Es que mi hijo se está muriendo Sí Acete la víctima Se hace la víctima Ella se está haciendo la víctima Cada uno sabe lo que hace Cuando maneja Hay que empezar a hacerse responsable Che, y si frenás Donde hay que frenar Ahora estás en el medio Ya Acelerás Y total Frenar ahí O pasar No es lo mismo Mirá vos Colectivo GNC Este es 0 kilómetros Mirá vos Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Los colectivos Obviamente Porque el GNC De nuevo No tiene nada Estaría muy bueno Que fuera eléctrico En vez de Con GNC Pero bueno Sabes lo que falta Para que llegue El colectivo eléctrico Sudamérica Señores Dos carriles No sabe ni el Que va a hacer No sabe si va a doblar No sabe si va a seguir Derecho Lo importante Cuando se sube Un auto Señores Es saber a donde vas Si sabes que tienes Que doblar a la derecha Tírate a la derecha Si sabes que tienes Que doblar a la izquierda Doblar Tírate a la izquierda No Van por el medio A ver donde hay un hueco Para ser más rápido No me importa Si joda El que viene atrás Que frene Porque yo soy Yo tengo la prioridad Que no sé qué Correte Del medio Pas, pas No, no vayas a dar la vuelta Es un laburo De la puta madre Mejor así Marcha atrás Se repudrió Se repudrió Volta para uno Volta para otro Que buena llanta Que viene este auto De fábrica Creo que es un Vento GLI 2020 Mira las buenas patas Que le pusieron De fábrica Correzcanme Pero creo que De fábrica Viene con esa llanta Está tremendo Que lindo Que lindo Que lindo autos Que hace volvada Vente Aparte la trompa Me encanta No te vino baliza No te vino baliza Viejo salame Vos puede ser Que no sepan Que cuando van a frenar Tiene que poner baliza Avisarle al detrás Que maniobra vas a hacer Acima te miran con esa cara ¿A mí me habla? Que hijos de mil Ay dios Le gritas baliza Le tocas bucina Y te miras Diciendo Ay creo que le habla a usted Que hijos de mil Que país generoso Dios 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 support y si están rojos digo no si quiere frenar si no quiere frenar seguí pasando en robo ¡Sos re vivo, eh! ¡El Metromoto! Los motoqueros ven un hueco y se mandan, no importa que sea el Metromoto ¿Hay un carril libre? Dale, vamos por ahí ¿Para qué te digo que no existe? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!